Buenas a todos chicos y chicas Yo hoy voy a decir esta pagina Se llama Instant Gaming Bueno es un buen programa, bueno un buen sitio Para comprar juegos de plataforma Steam o Origin O Uplay o Batlay.net Bueno, yo hoy compre este juego Lo compre este juego Win, vista, bien, bien, bien Todo está bien en mi ordenador, todo está bien Bueno, varía 8 euros Este euro varía Antes 23 euros y ahora 7,85 8 euros Bueno, pues este lo he puesto de Google Mi cuenta de Google, de YouTube Bueno, pues es esto Es muy bueno, buen programa Hay 9,7 De excelente Muy bien, muy bien Fiable No engaño Y bueno Muy bien Muy bien Voy a poner aquí Aquí más información Voy a poner el link de este El link Y bueno Te recomiendo Suscríbete, me da un like Y comparte, comente Adiós Wow Ah si Y antes que irme También puedes con Tarjeta de Xbox O tarjeta de Playstation Para algunos que no sabía Bueno Todos sabía Todos A ver No, esta vez Esta vez Bueno, está España Bueno Aquí los euros Y bueno Y eso es un buen programa Y ahora sí Adiós 19 comentarios Wow Pues bien